¡Cajamarca! Otra vez llegas tarde, nervioso y el pelo mojado Y con tu actitud se te nota que estuvo a tu lado Te reprocharé si tienes otra mujer en tu vida Pero dime que debo cambiar, tantas veces lo voy a intentar Dime quien contigo camina, con quien comparte todas tus fantasías Pero dime amor, quien se roba tu corazón Dime quien contigo camina, con quien comparte todas tus fantasías Pero dime amor, quien se roba tu corazón Dímelo por favor Otra vez llegas tarde, nervioso y el pelo mojado Y con tu actitud se te nota que estuvo a tu lado Te reprocharé si tienes otra mujer en tu vida Pero dime que debo cambiar, tantas veces lo voy a intentar Dime quien contigo camina, con quien comparte todas tus fantasías Pero dime amor, quien se roba tu corazón Dime quien contigo camina, con quien comparte todas tus fantasías Pero dime amor, quien se roba tu corazón Dime quien contigo camina, con quien comparte todas tus fantasías Dime quien contigo camina, con quien comparte todas tus fantasías Pero dime amor, quien se roba tu corazón Dime quien contigo camina, con quien comparte todas tus fantasías Pero dime amor, quien se roba tu corazón Dímelo por favor Oh, 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 oh ¡Gracias!